O sea, es una cosa que es obvia, que lo político está por encima de lo jurídico, porque los jueces se manejan por leyes, las leyes se hacen en el Parlamento. ¿Quién hace las leyes en el Parlamento? Los políticos que son elegidos. Entonces, cuando se cambian las leyes, los jueces tienen que cambiar su forma de proceder. Ahora, si hablamos de cómo aplica una persona, otra persona, otra persona, esa es otra historia. Pero es algo que me sorprendió totalmente, totalmente me sorprendió. Digo, para mí mis códigos son castigar de frente y alabar por la espalda, en general. Y agradezco ciertas palabras del doctor Casareto, que es una persona que creo que, creo no, estoy seguro, una persona muy educada, muy instruida, es culto, es inteligente. Pero me parece que las palabras de él, comparando a mí, dentro de la misma política, compararme con el señor presidente, perdón, ex presidente José Mujica, y el actual senador más votado, Mujica terminó su mandato con un 68% de simpatía y un 63% de aprobación, más allá del reconocimiento mundial, que lo llaman de todos lados para arreglar los conflictos que hay. Y a mí me parece que sus palabras, comparándome con él, son un poquito excesivas, ¿no? No me merezco tanto. Es una cosa que realmente me sorprende. Lamento que en ninguna de las oportunidades que nos hemos encontrado frente a frente me haya manifestado esas cosas, porque hubieran sido una cosa importante para mi ego, ¿no? También hay otros aspectos que, te digo, que también me hubieran gustado que me hubieran sido hechos de forma personal. Y también, bueno, es un legislador, un legislador que puede promover distintas cosas. O sea, capaz que es una barbaridad lo que yo digo, pero como legislador podría promover que se vuelva a reflotar la ley del vuelo, y había muchas pavadas que se dicen por la radio que se dejarían de decir. ¿Y acerca de lo que habla de la terminal de Piriápolis? La terminal, me parece que es una cosa que es bastante... A ver, él se manifiesta como que, bueno, dijo cuatro o cinco veces, el que está gobernando el departamento del Partido Nacional. O sea, está bien, fue legítimamente aprobado, el pertenece al Partido Nacional. El señor intendente, con una que me parece a mí una muy buena decisión y muy buena opinión con respecto a la terminal, nombró un equipo de trabajo que está constituido por la Dirección de Planeamiento, por la Dirección de Hacienda y por la Dirección de Tránsito y Transporte, que viene haciendo un excelente trabajo. Se llamó a licitación por el tema del arreglo de los techos. Hace un mes y pico, dos meses, que hay una guardia de seguridad que también tendría que vigilar el entorno de la cosa, pero eso no depende del municipio, depende de ese grupo de trabajo conformado por el señor director de tránsito, el señor director de planeamiento y el señor director de hacienda. Entonces, el alcalde en ese momento no tiene nada que ver. Lo otro, que es la aplicación de la ley de vagancia o esas cosas, el municipio no es el órgano competente. Puede él denunciar a fulano y mengano. Puede un vecino, y hay varios de los que están estigmatizados por el pueblo por el tema de vagancia, y todo lo demás que ha sufrido varios procesos. Entonces, que él reclame la justicia, que modifique las leyes, es un señor representante nacional, y como representante nacional me parece que tiene que hacerlo. Ahora, yo no, no es una responsabilidad del alcalde. Y esas manifestaciones llevan implícita a otra cosa, que es la confusión en la gente de cuáles son los órganos que se deben hacerse cargo de qué cosas. Si el alcalde de Piria Poli tiene la culpa de todo lo que pasa, no señor, ahí estamos dentro de un marco legal, estamos dentro de un presupuesto, estamos dentro de una ley, y un respeto absoluto a las distintas normas. Entonces, hay responsabilidades que son del municipio, exclusivamente, hay responsabilidades que son del Ejecutivo Departamental, hay responsabilidades que son compartidas, hay responsabilidades que son de otros órganos que pertenecen al Estado, y hay responsabilidades de la legislatura nacional. El Ejecutivo Departamental, Gracias.